La mierda siempre se revela aunque la perfumen Y el problema se hace simple cuando los bandos lo asumen Yo soy el problema de mierda, conflicto pa' los bandos Dicen que es culpa mía porque tengo sangre en las manos Tíos, vamos, estamos todos en el mismo hoyo Y la actitud es la que cuenta, así que toma un bollo Es un chollo pa' vosotros que yo esté aquí Tengo la ventaja de conoceros, ¿qué sabéis de mí? Saco el tema, saque el extintor porque te quemas Yo tengo los huevos, tú quieres yemas, toma crema Así me va y no me corto, entiendo que no me escuches Que ya ni me soporto Tienes jonís, homís, monís, tengo hermanos, joder Yo tengo sistas, tengo artistas de las revistas Tengo mistas, tengo novelistas, tengo vistas Tengo 32 pistas, ya listas pa'l priest, tengo a crista Gane perpella, la niña pela y tengo listas Infinitas de mujeres listas y otras listas Mixtas de mis raperos, tío, raras pintas Pero si hablan no dices ni pío Los racistas se quedan fuera y lejos de mi vista Masoquistas, si os gusta el dolor que os den Por culo perejistas Economistas El tiempo no es dinero, el tiempo es vida Víjate atento Muere, vive más fuerte Algunos escogen la muerte Vivir para contarlo es el reto Muy pocos tienen suerte porque nos une a todos el Ven, ven No sabes si vas a vivir mañana A todos el cementerio nos llama No sabes que tengo que hacer para dormir Y da igual Porque nos une a todos el saco Beneficios de mis sacrificios y De tus malos vicios de sus orificios Sin moverme del sitio en el edificio Si, ese es mi vicio y te sacaré quicio Y vaya desperdicio Se saca pasta en esto, yo invierto Rimas pesadas, pasta y mucho tiempo No sé cuánto He consumido ya ni cuánto falta Y la verdad es que realmente mi historia no empieza en bata Si no es Pinayon, Ambo Miesason, pregúntale a Sebas Nos mudamos a Colbo Street el año de pruebas Luego descubro el rap y no sabía hacer más Hasta que me muevo a beca y hago mi primer track Tengo fe en eso, por eso me dejo la piel Si crees que no saldrá bien es que no me conoces Yo tengo fe en eso, y por eso le soy tan fiel Yo ya grabé cuatro temas pa' cuando cumplí catorce Si no sabes de Rafa Negra, no sabes de mí De Lil Jojo, de Rafa San El Play o de Nin Del casi viaje a Benin Los colegas de Averdín, de Luther G, Bratzix O aquellas fiestas que vi Si no sabes de Benzang, de Donatino, We're Blade My background, no sabes nada Díselo, Flo Yo nunca he sido pobre mentalmente Échale un vistazo a mis logros y a mi hijo eficiente ¿Tú qué sabes de nuts? ¿Qué sabes de cash? Si repetís en uno de bass ¿Tú qué sabes de cash? O de mi problema, yo no me voy a donde vas ¿Tú qué sabes de calmes a yes? O de cuando éramos payés Nah ¿Tú qué sabes de que harános a lo que sea Cuando nos fuéramos a caer En medio pan de chocolate, en los recreos Los polos y buñuelos y cosas que no me creo Los años en los que yo era feo Ahora mola y que quede claro Que nunca he sido ateo Estate atento o muere Vive el más fuerte Algunos escogen la muerte Vivir para contar no es el reto Muy pocos tienen suerte Porque nos une a todos el Ben Ben No sabes si vas a vivir mañana A todos el cementerio nos llama No sabes qué tengo que hacer para dormir Y da igual Porque nos une a todos el Ben Ben Viven más fuerte Algunos escogen la muerte Vivir para contarlo es el reto Muy pocos tienen suerte Porque nos une a todos el Ben Ben No sabes si vas a vivir mañana A todos el cementerio nos llama No sabes qué tengo que hacer para dormir Y da igual Porque nos une a todos el Ben Ben No sabes si vas a vivir mañana